Durante dos noches no dormí nada, se echó la tercera, fui a urgencia al hospital Ah, cuento wey Me mandaron para la casa porque tenía que estar, llegar prácticamente el ataúd Jaja, los culios No, es que los pacientes que están ahí están en riesgo y tal Y me dijo el médico, yo tuve, a principio de año wey, no tuve COVID Estuve con fiebre y tomé paracetamol y tuve que mezclarlo con ibuprofeno porque no se me pasaba la fiebre Así que, ¿qué te recomendaron? Me dijo, puta, le dije el paracetamol, la de lorataina y la otra wey, el diclofenaco Le dijo, sigue nomás tomando esa wey, si te sentir mal de nuevo, venís pa'ca Muchas gracias y eso fue Y no, que no Te mueres Si no quieres, no es culpa de nosotros No me hace nadie ¿Tú lo curás? No está bien, venido Viene otro por el otro lado, por donde venían unos otros Tiene rifle, así que supongo que no se va a tirar Muchas gracias No, no, me arqueé el arma Anda, pegarle, anda, pegarle, anda, pegarle, anda, pegarle Y no, 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 no Éstupido Hastupido Acá hay uno Uy Opa ¡Opa! ¿Qué cuelga, güey, qué cuelga, güey, qué basándose? Que c***a, que pasándose a nadie Es que tenía que pegarle al c***a, güey me gusta mi dispara, fue la emoción Pau, ¡no te estoy derramado! ¿Qué es mamá? Jajajajaja ¡Con chatomare! ¡Rosotirale! ¡Dispárale! ¡Los están matando los milicos! AHHHHH ¡Con chatomare! ¡AH, mi mano! ¡Ahhh, con chatomare! ¡RISA! ¡No, no me lo busco! Están ahí, cuidado, tiene una bomba Lo bajé, demasiado No, me vino a buscar a su bote Lo está curando, pasa nomás Lo está curando, lo está curando ¡Ohhhh, cuidado! ¡No, no, no! Yu-Gi-Oh! Huevo! Es un buen flotando hermano Vale, vamos a la casa, déjalo en uno Seguido para ser hueas ¿Qué se está desangrando? Eran dos hueanes, pero se tuvieron que curar Seguido para hacerme una cuchilla toda mierdera Voy a ir a la casa de abajo ¿Ya hay que poner Gonzalo? Vamos por abajo entonces mejor Sí, sí Sí, vabé Con esto de materiales Ah, concheto, ¿me dais una tijera? Vamos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No hay problema Acá sea una final El hombre ¿Esa huella la dan en el 11, cierto? Chupanapas así Ha caído en la vieja, confíale, güey Quédame, mira y me desnuda Cuidado Esa es pasión de Gailania ¿no? Sí Una huea sí Y sí, la dan en el 11 Segan al colegado Juane, conocida por sus mexicanas La gata salvaje, me acuerdo cuando era más chico ¡Luis Mario! Viene Ese buen tiene una molotov La va a lanzar Jajaja Dos No, yo soy saco wea Que me mira y me desnuda La otra secret Lleva el tiempo, nuestro compañero está con el lag de la perra No, me estoy guiando No te creo Ponle el palazo wea Todo tuyo Estamos culiados Lo quemaron wea Puta la wea Ale, me comí los dos magnutazos que ya empagó wea Está bien, pecho a las balas Eso suena muy gay, pero bueno La parante de pecho ¡Colorado! ¡Clorado! Si bueno Echa tu madre ¿Cómo suena esa arma, culiao, man? La diablo No, te ríes ¡Ay, oh, the devil! Un marion Pero juega con una arma con los hombres, por marigón Maregon Marigónicitos Marigón y curio te gusta el nombre ¡Sangrate! Me agante La historia Te regalaste ese wey No sabia que tenia la cuchilla Wax, lo cierto ¿Eso ahumate? ¿En serio wey? No! Por ejecutarlo, por el umbravo No, mira, mira Me la marezco Concha de tu madre, me dio la espalda Castigame, castigame Ya, me diablo Está ahí, dale, adelante Está ahí Ahí está Oh, pero de como wey Creed hay uno atrás ¿A dónde? Si, me lo maté Si, me lo maté Oh Ahí está Fa matalo, fa matalo Matalo, 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 timparele Ah Oh esta el pegado, lo sucio, lo cocinado bastardo culiado nomas me levanta con la mira el culiado está por la pasarela de al lado pueden cerrarlo por acá lo he quitado cojo buena cojo bien